Seguimos en el centro de día. Durante la recorrida estuvimos con el entrenador Carlos López, que tiene a su cargo las actividades físicas y recreativas. El juego y la diversión promueve la integración y sociabilización de los chicos que concurren. Ayuda a mejorar el carácter, a superar las diferencias o conflictos y a establecer bases de convivencia y compañerismo para que luego puedan aplicarlas en su casa, en la escuela y en la vida de adultos. Bueno, mi nombre es Carlos López, estoy acá en el centro de día. Me ocupo de la parte de recreación y catecismo que hacemos con los chicos. Así que tratamos de hacer un día trabajar con los más pequeños, otro día con los más grandes y generalmente tratar de aunarlos en un juego, porque la verdad que son muchos chicos de edades dispar y se hace difícil programar algo para todos ellos. y aparte porque contamos con poco tiempo como para hacer algo específico. La recreación es fundamental para el chico, partamos de esa base. Los chicos necesitan recreación para estar un poquito más, para estar mejor, para responder mejor en otras actividades. No es jugar solo por jugar, sino el juego los hace a los chicos que se pueden expresar mejor en otros ámbitos. Necesitan esa descarga a todos los niños. Exactamente, buscamos mediante el juego, mediante los deportes, que los chicos vayan comprendiendo un poquito todo esto de los valores del compañerismo, de aprender reglas de juego que les cuesta mucho a ellos, por ejemplo en el tema de fútbol, de ser compañeros o de no respetar las reglas. Entonces se hace hincapié mucho en eso como para que sepan que todo está arreglado, tanto en los juegos como en la vida. Y necesitamos vivir de esa forma. Saber que existen reglas que hay que cumplirlas y las tenemos que respetar.